Gracias, presidente. Bien, mi participación tiene que ver con datos fríos y duros sobre un tema que creo que no es tomado con la seriedad ni con la preocupación necesaria. Y pese a todo lo que se ha expresado aquí por parte de mis compañeros, veo que no despierta el interés necesario, que tienen que legislar precisamente para protegernos acerca de los efectos que ya han sido aquí descritos sobre el calentamiento global. Y voy a dar algunos datos escalofriantes que creo que deberían movernos a la reflexión y a una acción inmediata, porque el problema del calentamiento global, del cambio climático a través del calentamiento global, es un problema que, como ya se ha mencionado también aquí, está afectando y va a afectar el futuro de la humanidad. Pero no crean que dentro de 50, 60 años se acaba de publicar en una revista, en la revista científica más prestigiada del mundo, que es Nature, un artículo de un científico norteamericano que se llama Camilo Mora, que por cierto hemos invitado para que venga a platicarnos aquí mismo en el Congreso acerca de sus dramáticos y perturbadores descubrimientos. ¿Qué propuso o qué descubrió Camilo Mora en esta publicación en Nature? Pues ni más ni menos que el calentamiento global va a comenzar a cambiar de manera irreversible las temperaturas, no en el año 2060, 2070, sino en la Ciudad de México, aquí justamente donde se encuentra la sede del Congreso de la Unión, en el año 2031, que es una fecha que a lo mejor nos parece a algunos distante, a otros no tanto, pero que son fechas ya calculadas para calentamientos irreversibles. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese año las temperaturas en la Ciudad de México se volverán muy elevadas y ya no volverán a ser en promedio tan bajas como fueron en estas fechas, con las consecuentes consecuencias que va… perdón por el pleonasmo, con las consecuencias más bien que podría traer esta situación. Esto afectará no solamente a la Ciudad de México, sino a gran parte de la zona centro. Y tenemos otro problema también muy grave con el petróleo. Si nosotros liberamos los 13 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo a la atmósfera, estaríamos liberando una gigatonelada de CO2 o de bióxido de carbono suficiente para cambiar el clima del planeta. Así que estamos aquí en la disyuntiva de si seguimos haciendo los negocios de siempre, manteniendo el modelo económico consumista, como un compañero atinadamente mencionaba, o comenzamos con las acciones drásticas. Pero drásticas en el sentido no solamente de crear este tipo de leyes que bienvenidas sean, sino cambiar la manera en que estamos nosotros conduciéndonos como sociedad, la manera como estamos nosotros consumiendo los recursos del planeta y sobre todo, y eso es lo más grave, fíjense, que a nosotros nos ha tocado un clima más o menos estable, estaciones del año cómodas, pero para nuestros descendientes, nuestros descendientes inmediatos, para quienes son muy jóvenes, son los que pagarán las consecuencias en los próximos años con condiciones climáticas muy adversas, cuyos primeros efectos ya estamos viendo en los fenómenos climáticos extremos que estamos viviendo en estos últimos meses o últimos días, como los huracanes que han golpeado la costa del Pacífico y como otros fenómenos que próximamente se están por manifestarse. Es decir, tenemos las primeras advertencias y las fechas y la ciencia ya nos ha dado fechas fatales, está en nosotros intentar cambiar las cosas, porque la supervivencia de nosotros mismos es lo que está en juego, ni más ni menos. Esa es la reflexión que quería hacer y aportar estos datos que creo que deberían movernos y quizás utilizando ya para finalizar una metáfora, creo que nos queda muy bien la figura, veo que a muchos compañeros como que no les interesa este tema, que vemos la tempestad y no nos hincamos, vemos el cambio climático y no nos hincamos, yo diría vemos el cambio climático y no actuamos en consecuencia. Muchas gracias.